Quienes están encargados de impartir justicia en la República Argentina están cometiendo, según opinan desde sectores de la oposición y del oficialismo, una injusticia con el resto de la sociedad. Hay una avanzada en el Congreso de la Nación para lograr que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. Acá, en Mendoza, no es la primera vez que la Asociación de Magistrados sale a criticar esta medida. Existe un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los provinciales para que magistrados y empleados judiciales dejen de estar exentos de este tributo. Hay 483 jueces en Mendoza que se verían afectados si este acuerdo entre los gobiernos llegara a prosperar. Armando Martínez, que es el presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza, dijo o reiteró su posición, dijo que es la misma de siempre y no cambiará porque consideran que es un impuesto distorsivo. Es un impuesto excepcional de la década del 90 que en su momento se aplicó por un año, pero luego se fue extendiendo en el tiempo. Es un derecho adquirido, dicen desde la Asociación de Magistrados y que en ningún momento han manifestado estar a favor de pagar impuestos a las ganancias. Hay jueces en la provincia de Mendoza, en los fueros judiciales provinciales que estarían de acuerdo en que se aplicara esta medida a los magistrados y reconocen, claro, a puertas cerradas lo reconocen, que es una injusticia lo que ocurre comparando con la situación del resto de los trabajadores en la República Argentina.